Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy es martes, martes cocina sana, saludable, eso no quiere decir que sea diet, porque a veces al hablar de diet o light no tenemos muy en claro, diet es una cosa, light es otra, pero hablando de saludable o hablando de si una dieta, la dieta también debemos especificar para qué es, es una dieta para combatir alguna dolencia, para combatir colesterol, para engordar, inclusive algunos felices mortales que tienen que hacer una dieta para engordar. Entonces, esa palabra engloba muchas cosas. Lo que hoy queremos hacer es una cocina sana, va a tener un poco de sellado, en aceite, todo, pero una cocina que de un solo tiro podamos hacer una comida bien festiva, para comer hortalizas, comer carne, sin ningún tipo tampoco de tanto cargo de conciencia. Yo les invito entonces a que me acompañen, vamos a trabajar con un pecheto, un muchacho, un pecheto, una carne magra, que a veces decimos no, es dura, es seca, depende cómo. Primero, si el carnicero nos puede dar así con toda la bolsita, esa membrana que tiene y sin grasa, sería ideal. O si no, igual vamos a sellarle, pero ¿qué tenemos que atender ahí? El punto. ¿Y qué otra cocción le vamos a dar braseado? O sea que primero vamos a sellar, después vamos a hidratar y vamos a terminar en el horno. Con, fíjense, batatas, papas, cebollas, zanahorias, vamos a tener un poquito de todo, un plato en uno bien, bien, bien completo. Así que les invito para eso, acompáñenme, si tienen algo que hacer, vayan rápido. Yo estoy calentando acá, porque voy a empezar sellando esta carne. Ya, les espero, ya vuelvo. Bueno, entonces un aceite lisa, un aceite neutro, un poquito, y ahí depositamos, yo lo voy a tomar así, a este pelleto, bastante grande, hay que elegir, a veces no tan grande, y ahí vamos. Fíjense. Ahí, ahí vamos. Vamos a... Así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sellar. Sellar por todas partes, para que se quede bien centrado por dentro el jugo. Y afuera, una costra bien crocante. Bien sellada la carne por todos, por todas partes. Y ahora desglazamos, ponemos este fondo, ahí, para levantar un poquitito todo el sabor. Acá. Entonces, fíjense, todo lo que se quedó ahí, ahí estamos. Y ahora, recién comienzo a condimentar. Vamos con sal. Hoja de laurel. Levantando todo eso, y vamos con, un poquito de orégano seco. Que este fondo, salsa que se forme, esté perfecto, cúrcuma. Que aparte hay que usar la cúrcuma, un buen antiinflamatorio. Ahí, vamos, cúrcuma, un poquitito de ají picante, por supuesto, de primicia. Voy con mostaza. Vamos con una buenísima mostaza, fíjense. Una mostaza, esta me encanta. ¿Saben por qué? Porque no es avinagrada, no es ácida. Tiene un sabor, pero delicioso. Ahí vamos. Un poquito. Ahí estamos. Estamos. ¿Qué más le vamos a poner? Vinagre. Vinagre de primicia, un vinagre de frutas. Ahí estamos. Todo esto, porque esto vamos a llevar al horno. Vamos a llevar al horno a 180 grados, para que se vaya braseando. ¿Qué quiere decir? Cocinando en un medio líquido. Cocinamos primero en un medio seco, por eso sellamos. Ahora le estoy poniendo salsa de ajo vanoli, para que tenga ajito. Ahí. Estamos. Tiene todo. Cuando está a media cocción, ¿qué quiere decir eso? Dentro de media hora, un poquito más, yo le voy a poner esto. Excepto la cebolla, está blanqueada. ¿Qué quiere decir? Miren ustedes, las papas, las batatas pasadas por agua caliente, las zanahorias, la cebolla, vamos a poner, para que esté ahí cocinándose con ese sabor, con este sabor riquísimo de la salsa. Las veces que sea necesario, le ponemos fondo. Después, cuando está, vamos a cortar en rodajas, la carne sin abrir totalmente y vamos a ponerle unas rodajitas de queso en remedio. Y vamos a empezar la salsa con almidón o harina de arroz. Entonces, las personas que padecen de celiaquía pueden comer perfectamente este plato. Riquísimo. Entonces, ahora, ¿qué me queda hacer? Ya está todo el sabor que le quiero dar. Voy con más fondo. Un fondo de ave, un fondo de pechugón. Esto mismo yo voy a hacer con un lomo de cerdo. Puedo hacer con un lomo vacuno. Puedo hacer con dos pollos. O un pollo serio. Va a llevar menos tiempo en el horno. Pero perfectamente parto por la mitad. Entonces, esto se me adapta a muchas carnes. La diferencia va a ser de acuerdo al peso, el tiempo de cocción y el pollo pechugón, que en un ratito está. Ahí está. Fíjense, dejo hasta la mitad al fondo. Para que se cocine braseándose. Voy a tapar con un papel de aluminio. Y ahí llevo a 180, aproximadamente media hora, 35, 40 minutos. En ese punto pongo toda la papa, todo lo que tengo para poner acá. Dejo otra vez un ratito y después pruebo de acuerdo a la carne. Recuerden que esta es una carne que nos va a llevar aproximadamente una hora. Ahora sí, apago el fuego al horno. Esperamos. Tenemos listo este plato. Para lucirse, fácil de hacer, para una comida sana, una copita de vino tinto que está permitido. Una copita. Siempre es un buenísimo antioxidante, también como el aceite de oliva. Y tenemos un plato que espero que les guste. Bueno, ya se va. Nos vamos con comida saludable. Hoy y mañana venimos con otra opción que esperamos sea del agrado de ustedes. Muchísimas gracias, vuelvo a decir, por la preferencia, por tantas palabras cariñosas, por tantos mensajes. Recuerden que tenemos todas las redes sociales abiertas para su interés, para alguna consulta, alguna sugerencia, algún pedido de receta. Estamos con buenísimos cursos, comenzando ya prácticamente los últimos cursos del año. Cocina saludable, cocina sana para fiestas. Tenemos también cocina para hobby, para cocineros de hobby, donde aprendemos tantas cosas ricas para deleitarnos con nuestra familia, con nuestros amigos. Tenemos también pastelería y tantos cursos más. Acérquese al bazar, aquí del Centro Garoflo, donde va a encontrar todo lo mejor para el cocinero. Ahora sí nos tenemos que despedir. Vuelvo a agradecerles. Y también a Copalsa, Primicia, Pechugón, Indega, Apuratos, Azulema, a Pechugón. Todo lo que hacen posible que este programa esté al aire durante tantos años. Ahora sí nos tenemos que ir. Recuerden, mañana, por supuesto, 12 menos cuarto en punto. Cuando anuncian la cocina de Sarita, si Dios quiere, voy a volver a estar con ustedes. Mientras tanto, pasen lindo fin de jornada, cocinen sin estrés, disfruten de la vida que vale la pena. Hasta mañana. La cocina de Sarita, todo te encantará, prepara día a día, muchas delicias para vos. Con platos nutritivos tu familia cuidarás, sabrosa cocinarás. Sarita te mostrará, sus prácticas, recetas te darán mucho sabor. La cocina de Sarita es de lo mejor. Todo es más fácil y más rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!